...una décima a la actual temperatura, como hay gente que se va despertando, prende la radio, prende la tele, dice... ¿Pero qué pasa con la Colonia Municipal de Vacaciones? Suspendida por cuestiones climáticas, por cuestiones climáticas, se suspendió hoy la Colonia Municipal de Vacaciones. Los que vienen escuchando desde las 7 y media, sepan disculpar la reiteración en la noticia, pero bueno, hay gente que se va despertando, de hecho nos van preguntando, le diría, cada 3, 4 mensajes que llegan, uno que preguntan si hay colonia. Así que, no, suspendida la Colonia Municipal de Vacaciones. Saludamos a Gonzalo Santamarina, Director Regional de Empleo de la Secretaría de Trabajo de la Nación. ¿Cómo estás? Bienvenido, Gonzalo. Muy buenos días, Claudio. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, la verdad. Bueno. Mirá, tal vez sea tarde para hacer un balance, pero ¿cómo podrías resumir desde tu trabajo, desde la actividad, lo que fue el 2018? Mirá, el 2018 fue un año que nos encontró con muchas responsabilidades, porque transitamos una crisis, pero la verdad es que trabajamos muy duro y la verdad es que logramos resultados. Nuestro caballito de batalla que el Ministerio de Producción, ahora y trabajo, puso como centro de nuestra tarea es darle la oportunidad a los que menos posibilidades tienen de llegar al empleo genuino y digno, que son nuestros jóvenes de 18 a 24 años, son los jóvenes, yo digo, los hijos del 2001, nuestros ninis, que hemos heredado muchos en la Argentina, lamentablemente, y bueno, y nosotros hemos decidido darles una oportunidad. El año pasado en la región Tandil hicimos 44 cursos de introducción para el trabajo, son cursos que les permiten a los chicos entender la lógica de la cultura del trabajo, del mundo del trabajo, qué se van a encontrar en una entrevista. ¿Tienen números de esos chicos que se formaron? ¿Cuántos pudieron conseguir trabajo? ¿Cuántos pudieron, a lo mejor, no conseguir trabajo, pero generarse su propio trabajo desde la autogestión? Mirá, casi 1.300 chicos y chicas participaron de los cursos, y 600, casi la mitad, hicieron una experiencia en el mundo del trabajo a través de un entrenamiento, y otro tanto ya consiguió trabajo registrado. Entonces, algunos de ellos ya lo pueden poner en currículum, estuve 4 meses, 6 meses entrenándome en una empresa, ya pueden demostrar empleabilidad, y otro tanto ya está trabajando de manera registrada. La verdad que para nosotros es un logro grande, a fin de año hicimos un lindo evento de entrega de diplomas en el Hotel Libertador, hubo más de 300 personas, acompañaron a la familia, nosotros queremos involucrar en este proceso a la familia, es un proceso muy cercano con los jóvenes, porque nosotros lo que tenemos que hacer es devolverles la confianza, es que vuelvan a recobrar la autoestima de que pueden salir adelante, y nosotros como equipo, acompañarlos en todo ese proceso. Y la verdad que estamos satisfechos con la tarea, como te dije, 44 cursos, el 70% de los que integran y participan de los cursos son mujeres, que son, según la cifra de desempleo, las que más les cuesta conseguir en esa franja de edad trabajo, así que, digo, tenemos que seguir en esta línea, vamos a seguir trabajando y apostando. De cada curso, no es sólo lo que se llevan en términos de capacitación, sino es bueno que se sepa que todos ellos salen con un beneficio económico, con una ayuda económica, si consiguen trabajo registrado. Y la buena noticia de estos días es que el Ministerio de Producción y Trabajo, de la mano de su nuevo Ministro, Dante Sica, ha decidido incrementar los montos de subsidio al empleo como parte del salario para todos aquellos que participan en algún tipo de iniciativa del Ministerio de Producción y Trabajo. Nosotros estábamos dando 4.000 pesos como parte del salario, como ayuda económica para los empresarios que después los contratan, los comerciantes y demás. ¿Eso se le da a la empresa? Eso se le da, no, se le da al trabajador como parte del salario. Correcto. Bueno, ese monto para las micropymes... Es una ayuda para la empresa, en realidad. Es una ayuda para la empresa, pero es una herramienta que le facilita la consecución del empleo a estos chicos. Sí, sí. Es por 24 meses, y por ejemplo, en este momento, el año pasado le dábamos 4.000 pesos, a una micropymes le estamos dando 6.500 pesos, si aumentamos casi 60% el monto de la ayuda, para una pequeña empresa también lo mismo, le dábamos 4.000 pesos, ahora le estamos dando 5.600. Si la empresa está en el parque industrial y toma a una persona que hizo una actividad, una capacitación en el Ministerio de Trabajo, recibe 7.300 pesos. Correcto. Y nosotros queremos que los empresarios, comerciantes, emprendedores de Tandil, conozcan esta ciudad económica. Yo te voy a dar algunos ejemplos. Iglu ha tomado 8 personas hace muy poquito con estos programas. Che Berri, esta cervecería... Perdón que haga un chido. No, no, está bien. Pero corresponde que son reales. Está bueno. Che Berri, esta cervecería artesanal, que está en la plaza, de su dotación de 16, 6 personas los tomaron con este programa, con lo cual la empresa se va a ahorrar 600.000 pesos en los próximos 2 años, y estos jóvenes tienen su oportunidad de trabajar de manera registrada. Correcto. Gonzalo, después hablamos de las malas, que hay unas cuantas, lamentablemente, sobre todo en el mundo laboral. Pero hay una buena para las pymes en cuanto al monto mínimo imponible, ¿verdad? Así es. Hemos dado una señal y una medida que creo que va a ser muy bien recibida por las economías regionales, que es básicamente aumentar el mínimo no imponible de las contribuciones patronales. Estaba en 7.000, lo llevamos a 17.000, y creo que eso va a alivianar un poco la carga fiscal que las empresas tienen. ¿Qué características tienen que tener las empresas que acceden a este beneficio? No, básicamente lo que se ha hecho es una identificación de sectores que integran lo que se denomina economías regionales. Para la provincia de Buenos Aires, los sectores beneficiados. Tengo una idea que estaba pensada en el paquete fiscal para 2022, y había cuenta de esta situación, se decidió adelantar al 2019. Te lo preguntaba porque hay muchos empresarios que dicen, mirá, esto es importante para algunos sectores, pero la verdad que queda muchísima empresa afuera. Es verdad que quedan empresas afuera, pero es una señal que va en el camino correcto. Estamos hablando del sector textil. El camino es muy largo, Gonzalo. El camino es largo, pero es... Porque estamos por ahí un poquito, que vamos en el camino correcto, vamos en el camino correcto desde hace tiempo, pero no llegamos nunca. Por eso la frase me llamó la atención y se hincapié en eso más que nada. Es que yo creo que... Porque hay muchos empresarios que le están sufriendo mucho. Lo sabemos, yo visito, creo que lo sabés, dos empresas mínimo por día. A donde voy, visito, escucho, me pongo a disposición, colaboro. Acá en Tandil estamos ayudando a empresas que por ahí están sufriendo esta crisis y hemos puesto las herramientas que tenemos a disposición. Ayer hablé con una particularmente que empieza este proceso, porque bueno, se trata de eso, de acompañarlo. Yo creo de todas maneras que el rumbo es correcto. No somos malos, no somos tontos, queremos que esta economía vuelva... Y menos ladrones. Y queremos que esta economía vuelva a crecer por supuesto que no podemos seguir viviendo gastando más de lo que generamos. Esto es lo que ha pasado en los últimos 70 años en la Argentina y eso es insostenible. En algún momento, lamentablemente, las crisis recurrentes son crisis recurrentes porque hacemos las cosas mal. El problema es a costa de qué y en cuánto tiempo. Bueno, eso nos preocupa muchísimo. Nos estamos ocupando... Porque es entendible. Una familia no puede gastar más de lo que entra, eso está claro. El problema es a costa de qué. A nosotros es la costa de qué nos duele y mucho. Yo puedo decir que nos estamos ocupando de eso y que estamos trabajando para que esta situación se revierta lo antes posible. Tuvimos una inestabilidad financiera muy fuerte a mediados del año pasado. Bueno, hoy podemos decir que hay una estabilidad macroeconómica que se empieza a consolidar y eso nos va a permitir ir generando las condiciones de baja de tasas y demás, pero no hay magia. No es mágico... ¿Tasas tuvieron que subir un poquito de vuelta? Va a ser así, va a ser muy volátil. Es así, es la realidad. Esa volatilidad es lo que no termina de convencer a la gente de que estamos en el rumbo correcto. Porque vamos, venimos. Vos hablaste de volatilidad y es cierto. Es que hay volatilidad y la vamos a seguir sufriendo, pero la idea es que la tendencia sea de mejorar. Volvamos a esto. ¿Cuáles son las empresas beneficiadas por este monto, por el mínimo imponible que ha subido de manera importante efectivamente para unas determinadas tipos de empresas y sobre todo aquellas economías regionales, algunas en particular? Sí, me voy a referir a las provincias de Buenos Aires. Perfecto. Los sectores son textil y confección, toda la cadena de valor de la madera y del mueble, todo lo vinculado a la pesca y a lo que es tambo y lechería. Bueno, eso es una de las necesarias en cuanto a... Definitivamente hace tiempo que el sector está esperando algún tipo de medidas que ayudan a mejorar su competitividad, su precio y demás. Bueno, esta medida va en el sentido correcto. Ojalá redunden el tambero, ¿no? Propiamente dicho. Sí, hay muchos tamberos que trabajan a comisión, o sea, tienen un sueldo y una parte a comisión y si bien es un trabajo muy sacrificado, la verdad es que cuando el tambero trabaja bien y demás y el tambo rinde en litros y demás, tiene salarios razonables. Pero sí, es un sector que es una buena noticia que esté incorporado en este beneficio y yo creo que vamos a seguir buscando la forma de ir alivianándole esta situación a las pymes porque son el motor de la economía y eso está claro. En un ratito hablamos un poquito de política. ¿Cómo no? Sí, a ver cómo viene este año político. Bueno, para Gonzalo Santa Marina y en general para Cambiemos. Así es. ¿Puede ser? Sí, cómo no. A nivel nacional, provincial, a nivel local. Para eso estamos. Está Gonzalo Santa Marina con nosotros, con él seguimos charlando. Nos da charlando aquí con Gonzalo Santa Marina. Bueno, y vamos a hablar un poco de política, cómo viene el año. ¿Expectativas desde lo personal? Bueno, lo primero, la verdad que yo amo a Tandil. Decidí radicarme en Tandil. Acabo de tener una hija tandilense hace dos meses, Clara. Mi mujer está feliz de vivir en esta tierra a la que me une toda una gran historia familiar de la que yo estoy profundamente orgulloso porque las donaciones, las obras están en pie cien años, cien y pico años después. Y la verdad que, por supuesto que sueño con ser intendente de Tandil. Soy joven, no tengo apuro y los tandilenses algún día lo tendrán que querer. Así, lo tendrán que validar. Pero la verdad que estoy trabajando poniendo la ciudad en el primer lugar. Creo que he hecho muchas gestiones, muchas de ellas muy silenciosas. Hay mucha gente que no lo sabe, pero te puedo decir que la llegada del SAME, las tres ambulancias del SAME, absolutamente equipadas, como se merece Tandil, fue una gestión que hice hasta el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. En breve, si Dios quiere, vamos a tener la aduana, que es un proyecto muy lindo, muy interesante en términos estratégicos para la ciudad. Y el destrabar ese expediente famoso fue una gestión que hice ante Diego Dávila, director general de aduanas, con los temas del vandalismo y ahora la cosecha, hay un operativo que se llama Cosecha Segura. Lo que pude lograr es que un grupo que representan a las entidades agropecuarias de Tandil puedan sentarse con la ministra Patricia Bullrich y generar un canal de comunicación directa para que si ocurre en esta cosecha algún acto de vandalismo, alguna cuestión fuera de la ley, tengan un canal rápido a través de WhatsApp para que pueda intervenir de la manera más veloz la gendarmería y las fuerzas de seguridad dispuestas en el territorio. Hemos, en términos educativos, logrado el año pasado muchísimos viajes educativos para escuelas vulnerables de Tandil, también poco publicitadas, pero son una realidad, que cambian la vida de los chicos. Cuando un chico que nunca salió de Tandil va y conoce el mar en Chapalmalal o va a Mar Chiquita a la Albúfera o se sube como nos subimos a un barco de la prefectura y salimos a mar abierto, eso te cambia la vida. Otro tanto fueron a Lila Martín García, también se subieron a una lancha, al río. Digo, estas cosas las gestionamos porque valoramos este tipo de cuestiones y siempre privilegiando también a los que más necesitan. Dijiste que querés ser intendente, que sos joven y no tenés apuros. De todas maneras, ¿te gustaría participar de las internas este año? Mirá, por el momento la decisión que hemos tomado, esto se va a definir recién en junio, la decisión que nos ha pedido la gobernadora hasta el momento es acompañar a los intendentes de Cambiemos. Y el intendente de la ciudad se llama Miguel Lungui, todos lo conocemos bien y nuestra tarea es apuntalarlo en la gestión que está llevando adelante. Falta un poco todavía para... Según tus palabras, no se vería bien desde que en Cambiemos, según tus palabras, que se presente Nicolini. Eso está, es una discusión que está abierta. De acuerdo a lo que vos manifestaste, ¿qué dijo la gobernadora? Es una discusión que está abierta porque hay un sector que sí pide una interna, se está discutiendo en el seno del radicalismo si se va a dar internas o no, y también con la provincia de Buenos Aires, con la gobernadora y con su equipo. Es un tema que no está cerrado. Hoy, de hecho, el presidente de la Nación también se le estuvo preguntando y todavía no se sabe si va a haber paso a nivel nacional, con lo cual el tema está abierto. Y nosotros, bueno, tomaremos el posicionamiento en junio que acordemos, en definitiva, con las fuerzas del espacio. Sos muy, digamos, como corresponde, digamos, muy leal a lo que se decide, en este caso, en la provincia de Buenos Aires. Pero suponete que se decidan las PASO, que se abre y dice, bueno, muchachos, participen todos porque es sano. ¿Te incluirías? Está la posibilidad de hacerlo, naturalmente. Tendré que sentarme con el Intendente Lungui. No le va a gustar a él. Y ver cómo vamos a trabajar. Uno más va a decir. Ver cómo vamos a trabajar en lo que viene. La verdad es que sí espero del Intendente, que ha sido y es un gran Intendente, generosidad y confianza de lo que el equipo del PRO, de la ciudad, le puede ofrecer a una gestión que ya lleva muchos años y que creo que nosotros tenemos un equipo joven, un equipo con mucho compromiso. Esa confianza vos la pedís porque, digo, lo interpreté, por eso te lo repregunto, como un pedido al Intendente, que tenga confianza en el PRO. Que hoy por hoy, bueno, nunca lo sabemos, digamos, más allá de las formalidades, nunca fue muy amigo de Cambiemos Él. Yo creo que no lo hemos defraudado. Él nos ha abierto algunas áreas de trabajo, como bromatología, como que te visita Federico Sánchez Chopas seguido, como Patricia Rizalde, con una tarea de mucho menos perfil, pero muy buen trabajo. En la Casa del Abrigo, con las mujeres que sufren violencia de género, las tenemos que cuidar muchísimo, las tenemos que promover, para que puedan salir adelante después de esos hechos y otras posiciones como en el Consejo Escolar. La verdad que estamos haciendo una tarea importante y que esperamos que poder seguir colaborando y ojalá tengamos más lugares de responsabilidad para lo que viene. Esa es nuestra expectativa y vamos a seguir trabajando con este compromiso. y la verdad que también muy contento porque, déjame esto, esto es un trabajo conjunto entre muchos, por supuesto con el Intendente a la cabeza, yo he levantado más de una vez el teléfono y después de 33 años vamos a finalmente inaugurar la Escuela Polivalente de Arte, lo va a hacer un gobierno que no se dice nacional y popular, pero que tomó el compromiso de cumplir con este mandato de que Tandil vuelva a tener en su plenitud esta escuela, la recorrimos ayer con el Intendente, estuvo el subsecretario de Infraestructura de la provincia y la verdad que, bueno, ayer bajaron el mobiliario de 16 aulas, ya está todo el equipamiento adentro y lo que está faltando, no nos sobran días, como decía el director de Infraestructura. Quedan 10 días, 9 días quedan. Bueno, no nos sobran días, pero todo indica que vamos a estar pudiéndole inaugurar muy pronto. Cortito, porque ya nos pasamos como siempre, ¿se pudieron pulir diferencias con Griselda Altamirano o siguen las cuestiones complicadas? Mirá, yo uno de los logros que no sumé, pero la verdad que hay que decirlo y que me costó mucho, fue lograr el levantamiento del corte, de ruta, de esos 6 días de corte que tuvimos, que no nos merecemos los tandilenses ni la gente que transita por la 226. Así que ahí hicimos las gestiones serias para que eso termine como debe ser. Perdón, un poco lentos, depende de un juez federal que está en azul, pero 6 días es mucho tiempo de corte. La verdad que lo logramos y eso creo que es lo importante. El juez cuando le pedimos que interviniera, intervino y eso creo que es lo que hay que resaltar. Por otro lado, yo la combatí y la combato a Griselda Altamirano porque su protesta es legítima, pero la forma de su protesta no tiene nada que ver con la idiosincrasia de este pueblo, de esta ciudad, de esta región. Nosotros no debemos dirimir los conflictos como lo hace ella. y la verdad que algunas de sus actitudes, lo que hizo con la policía federal, a quienes les tiró el excremento son trabajadores, son trabajadores que merecen la mayor dignidad y si ella no está de acuerdo con algunas cosas, ellos no tienen la culpa de lo que sucede en última instancia. Con lo cual, para mí hay que marcarle la cancha, seguir marcándole la cancha con mucha convicción y tiene, como te digo, todo el derecho de protestar, pero lo tiene que hacer dentro de la ley y nada puede estar fuera de la ley. Gonzalo, gracias. Te seguiría preguntando, pero se nos acaba el tiempo. Será para la próxima. Muchísimas gracias. Gracias, Gonzalo. Gonzalo Santamarina, charlando con nosotros, Director Regional de Empleo de la Secretaría de Producción y Trabajo de la Nación.